Música Bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games El día de hoy vamos a jugar un rato a League of Legends Me cargó una actualización, no he checado de qué Pero está desbloqueado este modo Dice 5 vs 5, 1 para todos Vota por tu campeón y juega con 5 copias de él Si no gana un campeón por mayoría estricta Se elegirá un campeón aleatorio de los votados Ya jugué una partida y éramos 5 Zona No sé cómo se llama, es la que es de soporte Que tiene como un arpa Contra 5 Chogat Al inicio nos iban presionando bastante También pasen por mi lista de reproducción Ya que encontrarán varios juegos con los que puede que pasen un buen rato Así que bueno, esperemos a que nos encuentre una partida Pues Ha tocado 5 Maokai Maokai se llama esta cosa creo A ver, nunca la he usado Es Maokai Contra 5 Lissandra Lissandra no sé qué daño es Creo que es mágico La verdad voy a manquear aquí Soy honesto Nunca he usado a este Así que no sé No sé Sirme en defensa Ataque Esta cosa nunca la he usado Uy, 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 uy Solo hay que tratar de Pues de no fedear Uy, sí que baja vida esa cosa Y yo ya no tengo mana Supongo que tengo daño de habilidades o algo así Ahorita me compré Defensa mágica Uy, perdí ese minion Este modo está entretenido Como les digo Como les digo ya jugué una partida anterior Éramos 5 Sonia Contra 5 Chogat Este A Sonia la he jugado Bueno, la he utilizado un par de veces Pero a este nunca Y tampoco me he enfrentado a esta Es raro que la escojan Este Uf, a ver Vamos a llevarnos Esta cosa Pues nos están masacrando Bueno, matamos a uno Vamos, si se puede Bueno, se teleportó Pero ya me destruyeron Mis Rayos Se está poniendo difícil esto Y es que como les digo Nunca he usado esta cosa Ok, a ver Vamos acá con estos amigos Les están metiendo bastante presión Y ya me van a matar Si, ya me van a matar Me llegaron de a tres No Ni para donde huir Ah, no, ya Muerto Le ponen Que agresivas Creo que Los de mi equipo Tampoco saben usar esta cosa Vean 19-6 Ok, vamos a tumbar Esa torreta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido Péguenle Péguenle, péguenle 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 a la torreta Ahí está Bien Ok, soltaron al heraldo Así que hay que regresar No, nos están masacrando 23 a 8 Vamos, vamos Corre Ahí está Bueno, por lo menos Matamos esa cosa Y ahora están en mid Vamos, corre Creo que sí había unas Cosas que te aumentaban Velocidad para perseguir a tu enemigo O algo así Oh, rayos Ahí les vienen De A3 Oh, rayos Me van a matar Me mataron Ya asesiné uno Ni cuenta me he dado No llega No llega Ah, rayos Yo pensé que sí llegaba Pero no Ah, vamos Sí podemos Y me congeló Yo soy demasiado lento Y no tengo Ni siquiera un flash Muérete, muérete Ah, ya que se muera Eso Ah, me congelaron Rayos, qué masacre Ok, pues Vamos a tomar aquí Ellos están defendiendo Tienen, creo que Los tres inhibidores destruidos Entonces, como tienen Los tres inhibidores destruidos Tienen que defender bastante Porque les llegan Este Súbditos más fuertes Pero creo que ahí vienen No sé si es mi imaginación Pero sí ahí vienen Ok, 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 ok Todavía tengo ultimate Y me muero Me muero, me muero Me muero Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Y eso fue el que les digo El que sí sabe utilizar A este personaje Los otros dos morimos Ah, solamente morimos dos Bueno Pues bueno Creo que esta sí la ganamos Todavía les falta Bastante por aparecer Hay dos de estos aquí Metiendo presión ahí Toma Uy, se metió Mucho Pero pues ya Tenemos muchos Minions A ver Vayamos a otra ¿Se ha entretenido esto? Cinco personajes Del mismo Contra cinco Del De mismo Pues ya estoy En otra partida Ahora toca Maestro G Contra Yashu Maestro G Creo que lo usé Varias veces En JG Pero tiene rato Que no juego Con él A ver Que tal va A ver Si no manqueo Mucho Ok Matamos a un Yashu Pero hay que tener cuidado Uy Uy Un verdadero maestro Que nunca dejó Y se la aventó Ese G Bien Uh Lo mató La torre Pobre G Ok A ver Hay que tener cuidado Porque en una de esas Nos matan Bueno Contra dos Yashu No creo poder Uy Uy Me van a matar Me van a matar Ok Le bajaron bastante Ese G Ah Rayos Ten cuidado Ten cuidado A lo mejor Será regresar ¿Sabes? Oh Se la arriesgo Mucho static Ese G � Ok, hay que tener cuidado aquí Ahí viene otro maestro Yi a tirarnos este Diríamos aquí a tirarnos paro A ayudarnos contra esos Este Yashu es de nosotros ya Ah, rayos, ya no presionan a tiempo el 1 Ni modo, morimos Ok Y creo que tenemos una FK O ya se conectó Ah, creo que ya se conectó Porque cada rato sale que se conecta y se desconecta Ok, a ver Muertos Perfecto Creo que incluso podríamos ir a hacer el dragón A ver, creo que cuando medita Después de meditar Hace más daño La verdad no recuerdo todas las skills de Yi Ok, a ver Vamos a regresar Perfecto Perfecto Bien Ah, voy a morir Ah, voy a morir No morí Creí que moriría ahí Ok, vamos a llevarnos las botas Ayúdenme Ayúdenme Rayos, esos no se quedaron ahí viendo Creo que ese es el que se está desconectando cada rato Mi modo Bien Bien, lo mató Ok Ok, 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 ok Este Yi de aquí ha de tener bastante lag Ya se desconectó Ya va de regreso Un aliado Se ha desconectado Ok Ok, vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Regresa, regresa, regresa No, me la arriesgué muy feo Jaja, sí Aún estaba la torreta Llegaron tres Yashus Está bien que Yi tiene mucho ataque Pero Hay que tener cuidado Ese Yi no se mueve Jaja Ha de tener un super lag Ese Ese jugador Ha vuelto un enemigo Impalable Cuatro Yashus aquí Adiós a nuestra torreta Pues me la voy a aventar Ah, me mató Bueno Cinco Se mueren los cinco Los cinco Bien No, cuatro Son cuatro Conté mal Anosis cinco Exterminio Pero aquí veo cuatro Han de tener un FK Sí Un no FK Ok, a ver Exterminados Exterminados Anosis cinco Yashus Pensé que tenían algún no FK Pero no Ok, ya me alcanza para mi item Vamos a meterle presión Aquí ya Vamos a terminar esto Mataron a varón Ni cuenta Me di que mataron a varón Asesinato triple No, ese tipo está masacrando a los Yashus Cuádruple Ese tipo está haciendo masacre a los Yashus Y se va a aventar la Pentakill Ah, ese tipo sí que Está como loco Qué pesar de los Yashus Dice Lo que a mí me falta bastante Es habilidad Al momento de dar click Y todas esas cosas Ok, yo me alejo de aquí Porque van a venir Todos los Yashus Ok, a ver Vamos a ayudarle Bien Bien No desde allí Va con todo Y pues creo que ya ganamos Yo dejaré este video aquí Amigos míos Recuerden suscribirse Dejar un like Y pronto nos veremos Con otro video de League of Legends Y es de mancos A diferencia de Yashua Dice Ya los Yashus están enojados No desde allí Vamos a decir No ничего Que casting Lbie �� Angels Des Tuesday Les